ahora mismo México tiene que estar pensando que le tocó con Panamá eso me atrevo a apostatelo y la gente se pregunta por qué le tocó México a Panamá, porque México fue el peor equipo eso, dilo como es México fue el peor equipo clasificado y va a jugar contra el mejor, aplauso llegaron los porque las cosas hay que decirla como son eso es del deporte radio hay que decirle las cosas como son el mejor clasificado de todos Estados Unidos, Canadá, Cota Rica México, Honduras Trinidad, Jamaica ¿Quién fue? ¿Quién fue el mejor? el mejor clasificado al Final Four y a Copa América es del país de los veiboleros de los boxeadores el país de los yockeys el mejor equipo clasificado en CONCACAF NUMBER ONE NUMERO UNO A LO QUE NO HABLAN INGLES es PANAMÁ PANAMÁ ahora mejor conocido como LOS AVENGERS ahí está la llamada por side buenas buenas ¿cómo están? hola hola buen día que pasó buen día hermano ojalá en marzo lo van a ver que no se merecen ninguno menos la línea defensiva porque no quiero a PUNY más for side te va a cerrar la llamada for side te va a cerrar la llamada que Dios bendiga a todos que Dios bendiga a todos que Dios bendiga a todos no si si que se cuiden que le vaya bien allá en sus ligas y que vengan en marzo lindos cayendo tranquilos cayendo en cuenta lo visto lo visto queda mucho tiempo para recomponer atención atención Meraldo mucho tiempo para recomponer ¿tú crees que esta selección de México le puede ganar a Panamá con la mano en el corazón se juega a un partido en Estados Unidos hoy hoy no pero hoy no hay que ver los cuatro meses que vienen de falta claro hoy no la verdad hoy no ahora hay un punto importante esta es la última fecha antes de ese duelo claro no tendremos más fecha FIFA más allá que a mi y analizando eso analizando eso porque te escucho Meraldo decir que hoy Panamá la pregunta fue México hacia Panamá o Panamá hacia México ¿quién le ganaba? claro al final ¿quién ves mejor? si veía mejor a Panamá nosotros mira nosotros podemos atacar y ganarle a México es la pregunta igual en el chat yo pienso que sí porque Panamá si viene más compacto que México este México a pesar de en este partido en el Azteca haberle complicado un poco a Honduras Honduras tuvo las suyas que no fueron contundentes como fueron en casa son otros 500 pesos y recuerdo muy bien en el partido de final Copa Oro estuvo muy equilibrado México no fue superior a nosotros fue un partido parejo y México lo ganó bien exacto entonces por eso siento que Panamá tiene las armas y las opciones en caso tal de poder sacarle este partido a México no sé qué piensa en ese punto si en el partido de Copa Oro si fuéramos sido contundentes le ganamos sí sí exacto totalmente totalmente Imael tuvo dos tres que 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 ay no me recuerda la de Imael ese palma quedó como una palma es el jugador de Forsyth y Meraldo es el jugador de Forsyth mira ya cuéntame cuéntame Meraldo hoy le ganan a los ay 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 alianza siempre Forsyth la está metida en el periodo de LPF la LPF siempre la LPF como tú la LPF como yo yo quiero a los amigos en YouTube yo quiero decirles algo más de 500 personas Forsyth y no llegamos a 200 likes no hombre que la gente le den like no 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 Meraldo gracias un abrazo hasta luego Meraldo un abrazo hermano igual señores ustedes denle like señores yo quiero que tú sepas para recordarle a la gente tú eres un acabacarrera porque montaste el tren de Méndez se fue a la lo desapareciste ahora va con el el bicho palma ahí está ahí está el bicho palma que va a ser mi hermano como estamos bienvenidos buena tarde buena tarde en la ti buena tarde Forsyth mira con relación a la pregunta que usted acabó de hacer que si en este momento nosotros vemos a Panamá mejor que México te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora yo veo a mi selección de Panamá de hoy de ayer comparada con la selección de la Copa de Oro mucho más robusta mucho más madura hemos tapado los huecos que habían por ahí las debilidades y esta selección de Panamá no te estoy hablando de México esta selección de Panamá de hoy en día está mejor que la selección de Panamá de la Copa de Oro sí así que ahí se ve mi pregunta estamos de acuerdo no estamos de acuerdo esta selección de Thomas Christian esta selección se ve mucho más fuerte compacta venosa y aprovecha las oportunidades y acaba acribilla mira que Costa Rica pobrecito lo matamos pero nos tocamos con Costa Rica lo dominamos pero Costa Rica salió salió con una buena imagen sí quedó a uno ahora no ahora te mata te acribilla y eso es lo que queremos la pregunta hemos cambiado la pregunta ¿cuál es la pregunta? esta selección de Panamá es capaz de ganarle a México es a México que no solamente jugamos con México sino jugamos también con jeje porque el problema es que México tiene que llegar a la final hay que llenar el estadio y hay que decir una vaina Honduras por lo menos mete gente el Salvador por lo menos mete gente Guatemala por lo menos mete gente nosotros no vamos a pasar de 1500 nosotros no metemos nadie no porque la realidad nosotros no metemos a nadie si es por negocio la tenemos la tenemos a perder pues no que se le acabe el negocio si esto es fútbol señores vamos con alguna nota de voz porque seguro también hay y la pregunta ha cambiado Miguelito y quiero que usted también me hable esta selección Panamá le puede vencer a México y usted recuerde y lo voy a decir la mejor selección es Panamá Panamá México fue la peor clasificada luego de Panamá sigue Estados Unidos luego de Estados Unidos sigue Jamaica y luego de Jamaica México sigue México pero Panamá y por mucho 6 puntos más 5 es que quedó de primero ahí está dame la nota de vos Forsyth por favor que yo quiero ir a mi gente a ver que dicen buenos días me quede saludos bendiciones y felicidades siempre por esa labor que tienen ustedes de desestresarnos a nosotros como pueblo panameño creo que en medio de tanta situación que estamos viviendo últimamente este programa es una vía de escape para muchos de nosotros muchas gracias bueno maestro Cayata yo quiero saludar a Forsyth que se dignó en aparecer el día de hoy oye yo siempre yo noté bastante preocupado en la noche de ayer a pesar de que Panamá contundentemente ha demostrado que es superior ahorita voy a hablar de eso ahorita voy a hablar de eso a muchos países lo noté bastante preocupado a nuestro comandante Forsyth que pasó anoche con el triunfo de México pero yo creo que nosotros no debemos tener miedo ni tembladera nosotros tenemos muchas oportunidades México es un país ahora mismo es una selección superable así que saludos que el señor me los bendiga gracias 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 profe no 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 yo siempre tengo que decir ya perdona Canadá Canadá se salvó esta vuelta yo quería Canadá cuánto yo tengo que pedir para llegar 250 likes en YouTube más de 500 personas en YouTube 187 likes 250 estoy siendo generoso señor hemos cambiado la pregunta usted puede utilizar el WhatsApp mande nota de voz si quiere llámenos recuérdeme la pregunta señor Forsyth esta selección la número uno la number one la mejor de esta Nation League es capaz porque ha sido la mejor la mejor la mejor del torneo porque nosotros venimos del sistema sucio del sistema suizo Forsyth suizo desde allá siendo primero de verdad venía a galope a galope Panamá y ahora está ratificando eso de ser primero y vamos a contra la peor clasificada podemos ganarle a México yo me puedo ilusionar de que le podemos ganar a México yo quiero que usted me lo conteste en la llamada hola 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 si muy buen día a los compañeros ahí en cabina saludos saludos claro pero si la pregunta si está está muy bien si Panamá tiene como ganarle a México Panamá se ha superado es un equipo compacto en todas las áreas ya ahorita mismo ya tiene anotadores tiene todo tiene delanteros tiene defensa tiene buenos porteros y Panamá va por la revancha va por la revancha de esa copa oro nos ganaron por un solo gol por un solo gol en la copa oro pero ahora viene esta semifinal que vamos a ganarla la vamos a ganar con humildad como lo dijo Tomás Cristian venimos de más a menos pero él lo dijo hay que seguir hay que seguir ahora ahora estamos ya en la copa oro y estamos el primer perdón copa copa américa y vamos por ese por ese campeonato podemos ganarle si ya le ya le podemos ganar a Estados Unidos podemos ganarle ahora a México si es verdad totalmente estoy totalmente de acuerdo que en la copa oro el equipo de la copa oro está superior hoy en día en esta en esta eliminatoria estamos estamos superior estamos Panamá superando todas las expectativas gracias muchas gracias de donde Saludos a Raíhan la gente del West de Panamá Oeste la gente la gente está positiva con esa pregunta pero yo tengo que hablarle claro a la gente hay que hablarle claro es en marzo señores exacto muchas cosas pueden pasar como que se me pueden activar los U23 se me puede activar la selección alterna no necesariamente algo malo puede pasar pero si yo no hay que decir que la federación de cierta manera tiene que ejecutar un plan para que el equipo llegue tú sabes que corte algo de ritmo que corte que corte que pasó Marvin un abrazo para ti mi segundo mejor amigo a él le mando un abrazo a donde se encuentra seguro está con una vecina oye oye si están escuchando el otro todo el mundo escúchame que trefe como tú vas a decir eso ay 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 oye y acabo de decir algo que nos va a meter en problemas todo el mundo escúchame que trefe ya después de otro programa no después después no van a comenzar a mirar mal Miguel no van a comenzar a mirar mal van a comenzar a decir yo estoy de 1915 no hermano ay 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 dios mío forzay me he portado mal no 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 señores bueno tengo llamada tengo llamada hola que es la que hay forzay que es la que hay mi compadre allá Miguel la parpa latina aquí está aquí lo poncho ya tú sabes aquí aquí de los ángeles california como siempre reportando sintonía como todos los días como decía trepatines yes ahora te quiero preguntar forzay si empezamos a nacionalizar un poco de jugadores de brasil de argentina oye oye no 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 cuidado cuidado señores golpe bajo no golpe bajo no golpe bajo no golpe bajo una pregunta una pregunta acuérdate que Quiñones nació en Guanajuato ya 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 perfecto perfecto pero yo creo que Messi nació en Chiriquí él nació con Partera allá en Boquete la verdad la verdad mis hermanos hondureños yo sé que se sienten mal nosotros pasamos por eso por mucho tiempo pero le voy a decir la verdad desperdiciaron ustedes la oportunidad sin hacer el gol que tenían el bicho palma el bicho palma cuando tú eres el mejor de Centroamérica con cacao de cualquiera tú tienes que demostrarlo en el juego en el terreno no digan que tienen al mejor de Centroamérica si no lo demuestran en el terreno respeto para mí hondureño lo quiero mucho igual que a los catorrecenses y aquí esto es negocio esto es business business eso fue lo que le dijo señores hay la gente en YouTube me están quedando mal son 250 likes tenemos 234 a darle like a todo el mundo hola buenas 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 buen día hola 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 bien 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 como está cuénteme hola comentarles de esos argumentos que traen sobre el top vale pero escúchanos por el teléfono dale y levántame un poquito más la voz para que te escuchen mejor en plan ¿me escucha? ahora sí excelente ahora sí venga listo solo quería decirles que no estén llorando jóvenes ajá ya dejen eso de lo del tiempo extra se sabe que el tiempo fue agregado ajá precisamente por el tiempo que perdieron los Honduras ajá ¿cómo nos oponen a comentar todo eso también? lo estás comentando tú mi hermano así que esta es tu oportunidad y lo puedes hacer de completa libertad de tanto mensaje sí pero mira de tanto mensaje que se ponen a bla 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 solamente están diciendo que es robo y no sacan ni un solo no no de mi boca no ha salido robo ahora yo te digo algo mi hermano ¿tú crees que México tiene que pasar de la forma que pasó? mira yo te voy a decir algo en México está en México la afición está avergonzada ajá por la manera en que se ganó contra Honduras no estamos hablando de que robo o no robo estamos hablando de que se tuvo que llegar a penales México está jugando horrible aquí la prensa le está tirando con todo a México después de haber ganado el partido ok lo que quiero dejar en claro es de que se bajen de la nube de que es un robo de que esto de que el otro se jugó bien y simplemente ganó México fue lo que pasó yo te pregunto algo mi hermano y agradezco mucho tu llamada ¿tú crees que la forma que ganó México es justificada? nueve y trae eso más dos ¿tú no crees que ese movimiento? bueno de hecho sí porque empatía siéntete hondureño en este momento ¿tú no crees que si tú fueras hondureño no tuvieses pegando los cinco gritos al cielo que te robaron por la forma como se dio el partido que México permitió siendo el grande de la región permitió llevar ese partido a ese lugar y a ese momento no 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 mira a México se le conoce como el grande de la CONCACAF por lo que ha hecho y algunos otros tipos lo que ha conseguido no porque está en su mejor momento ahora ahora si me dices si me pongo en el lugar de hondureño también estaría avergonzado igual con mexicano como mexicano ya te dije por qué estoy avergonzado no sé yo he llegado a penales contra Honduras porque han estado jugando mal solo que siempre que Centroamérica se pone contra México juegan al 100 claro y eso es válido no tiene nada de malo pero me sentiría avergonzado como hondureño por el tiempo que se estuvieron tirando sacando el balón perdiendo tiempo o sea ¿qué es eso? tuvieron la oportunidad de ganar fútbol ratonero pero tú sabes qué pasa y yo te comprendo para que sepas y primero tú no tienes la culpa de lo que pasa en cancha o lo que pasa en alguna oficina congelada tú tienes que celebrar tu triunfo de equipo no pasa nada pero yo te voy a decir algo el fútbol ratonero existe desde que existe el fútbol o sea yo no puedo que eso está dentro de la legalidad lo que parece pero entonces no vengan a quejarse no vengan a quejarse si tuvieron las oportunidades de incluso liquidarnos el partido llegaron 3-4 veces y nos pudieron haber metido 2 goles eso lo estamos diciendo estamos de acuerdo estamos de acuerdo la oportunidad es muy clara entonces no si pues que quiten los argumentos esos de que oye que fue robado que fue esto no ellos mismos hicieron perder ese partido así se siente el fanático hondureño verdad el resto del fanático de Centroamérica y ellos tienen toda la potestad así como tú la estabas haciendo ahorita de expresar su sentir tu sentir es de que para ti no deberían comentarlo y otra cosa es lo que es no no lo que es para que sepa lo que es para que para que quede claro lo que es es que México va a ir a Copa América lo que es es que México clasificó eso es lo que es aquí lo que no te puede lo que no puede pasar y yo te entiendo porque es frustrante escuchar porque también tienen que entender que la gran mayoría de nuestra comunidad es de Centroamérica va a sentir por la forma por lo que permitió México lo siente como un ataque pasó de todo extraordinario lo que es México va a Copa América pero lo que es es que también Honduras perdió su propio partido claro yo lo dije yo lo dije desde un principio estamos en México estamos avergonzados por como se ganó se dio haber ganado mucho más fácil contra Honduras es la verdad pero también estamos de una manera tristes porque sabemos que en la Copa América se puede hacer una mala participación si no se ponen las pilas claro y ese es otro tema así es podemos ir a hacerlo porque aquí no queríamos en México muchos periodistas etcétera de fuera de México piensen que aquí alabamos a la selección mexicana por todo lo que hace no esos son los los mitoteros la mayoría de la prensa aquí a pesar de haber ganado créemelo lo está tirando a México porque no están jugando bien te puedo hacer dos preguntas dos preguntas sí dime y contesta con toda franqueza tú crees que con CACAF como he estado hablando desde que empecé claro gracias tú crees que con CACAF ayuda a México sí o no mira de que ha habido juegos dudosos es cierto pero que no me vengan a decir de lo de ayer que fue un robo por favor ayer no si te pones a contar ya ha habido analistas que dieron la repetición completa del partido y que bueno por cuestión de ello se pusieron a contar el tiempo que estuvo tirado Honduras en el piso ajá digo si se da hace poco nueve minutos Honduras estuvo de 15 a 20 minutos tirado en el piso sí según si con tarde tuvo más de 10 faltas en el partido según el reglamento el árbitro puede agregar un minuto por cada falta durante el partido claro tú sabes entonces cuente el número de faltas son más de 10 entre los dos equipos se agregaron que llegaron hasta el minuto 10-11 se me hace lógico que el árbitro lo haya agregado el árbitro les estuvo dice y dice a los mismos hongueños señalándoles el reloj que eso se iba a agregar e hicieron caso omiso ok de veras yo agradezco mucho tu llamada segunda pregunta ¿cómo va el partido para marzo contra Panamá? para marzo digo que va a estar bien parejo como te digo Panamá ha tenido muy buen año ha tenido muy buenos juegos a pesar de jugar más una otra razón termina entonces este pienso que será parejo esperamos que como mexicanos pues que ganen mi selección pero igual suerte para los dos equipos tranquilo aquí vamos a estar mi hermano gracias por tu llamada de veras muchas gracias 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 me gusta porque esta es la otra parte es que aquí aquí somos ecuánime esa es la otra parte no 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 somos ecuánime no en este aspecto espera aquí no somos ecuánime porque si no no permitiría que hablar ah ok aquí es que todo el mundo hable todo el mundo habla pero todo el mundo sabe a quien yo le voy eso no ahí no hay ecuamime hola que son Paz ¿cómo estás? buenos días maestro me siento indignado ¿por qué? no estamos ya abrimos ahora estamos en la puerta el buzón de quejas y sus herencias yo voy a poner un ejemplo de lo que acaba de pasar es como como un man de la joyita que la acaban de sacar por robo que digan me robaron me siento mal porque me robaron ¿cómo vas a hacer el fuego de tu mano? es una vez que se me robaron no te vas a hacer eso yo estaba tomando agua el que así hace que vomite el agua en la consola nosotros jamás no vemos los hondureños por Dios yo solo la verdad obviamente Honduras tuvo mucha culpa debió enterrársela todas las dos que tuvo clarísimas tuvo que hacerlo pero no vengas a decirme a mí de que no no me parece que pueden decir robo o sea no es un robo porque al final son 11 por 11 son dos hombres son 11 hombres contra 11 hombres y Honduras no se supo defender tuvo que controlar el medio campo tuvo que hacer más pero se echaron o sea se echaron a perder lastimosamente pero yo creo que pero de donde estaba pero de donde estaba pero de donde que nunca que aménico no pueden decir el tema de robo y no por eso ey viejo tú como que acabas de hacer como dos años para acá y empiezas a ver fútbol de donde estaba saliendo el acusado es lo que no entendí dios mío venía venía de donde era de la joya o de la joyita puede ser la joyita de renacer de lo que sea pero 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 yo me estoy imaginando la vida saliendo de la joyita esperando ahí su bude de tanada de paso blanco y de repente aparece uno entrega todo oye me están robando me están robando ey latú 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 mi querido amigo mexicano ajá yo sé que por lo menos yo espero que tú ya estés escuchando la 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 emisora aquí está y yo te quiero decir algo de todo corazón cuidado eh en marzo van a ser tres hoy en marzo van a ser tres están agrandados gracias que viva que viva México vamos vamos oye nos quedamos un ratito más que hora es oye oye ya hola buenas hola buenas se fue no mira yo yo puedo entender yo puedo entender y la el ejemplo fue muy bueno pero tú tienes que entender de que realmente es que el amigo yo lo entiendo que se sienta atacado claro él está escuchando que todo el mundo está escuchando lo de robo le está dando pero pero es que ya México tiene su historial es el problema eso es lo que empeora exacto hay un historial hola bueno ahí cerró la persona bueno ya no vamos nosotros realmente la hemos pasado bien ya hablando más en serio ya terminó el partido de Honduras contra México o todavía más minutos al tiempo de reposición oye escucha me quedré hey 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 pórtense bien loco pórtense bien loco aquí este programa de radio lo escuchan aquí en Panamá y le escuchan afuera hey pórtense bien dice que acaban de repetir otro penal en el Honduras México dice que todavía está jugando eso ay Dios mío dice por tan mal dice si es por el árbitro voy a gastar año nuevo ay Dios mío ay Dios mío ay qué va loco qué va hey yo yo voy para adelante señores no vamos vámonos vámonos yo espero que hayan llegado a lo que por lo menos me hayan llegado a los 300 likes 300 likes señores todo el que está en YouTube a darle 300 likes señores esto aquí este programa hoy se descontroló total nos faltan 20 likes para llegar a 300 tenemos 280 denle 20 likes por favor para llegar pero se descontroló se descontroló totalmente y son breves que se descontroló